Sí, bueno, tú sabes que Monserrat es una chica linda, pero... Bueno, a mí me gusta más... Más despachada, pesa mano. Es verdad, es verdad. Bueno, compadre, si Monserrat me escoge a mí... Yo también te la cedería. ¿Harías eso por mí? Claro, pues, hermano. Claro, Monserrat tiene sus encantos, ¿no? Pero es un poco chaparra para mi gusto. ¿Qué haces el vecino de esa manera? Francesca, tu flabante gerente general y representante legal... ...ha convertido la empresa en una monarquía. ¿Qué cosa? ¿No cree que ya se le pasó la mano? ¿Me parece o quiere pasar algún tiempo en las mamorras del palacio? Estoy hablando en serio. Lucifer. Esto es pura diversión. Es para demostrarle al mundo que yo soy el rey. Que estos son mis dominios. Y que aquí, en la corporación, el que tiene la última palabra, soy yo. Un médico. Tenemos que intentarlo, Grace. En San Juan de Dios hay buenos médicos. Y yo estoy segura que esa mujer no ha hecho nada para que tú camines. Sí, un doctor fue a verme. Dijo que no podía caminar. No voy a poder caminar. Un doctor. Un doctor pagado por ella. Ahora mismo nos vamos al Hospital Clínica San Juan de Dios. Vamos a buscar un doctor profesional y que nos diga qué es lo que realmente está pasando contigo. ¡La tercera bala vencida! ¿Ya? 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 ¡Bueno, padre, chico! ¡Cuál es la PPA! Tengo una enfermera de lujo. Y yo un paciente muy lindo. ¿De verdad lo piensas? Tú eres el amor de mi vida. Todo cambió cuando te vi. No, 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 esto no puede ser. Debe ser una pesadilla. Sí, sí, eso es, eso es, eso es. Lo único que tengo que hacer es despertar y ya. No, no, no es una pesadilla, es la cruda realidad. Fernanita está chapando con el muñeco de cera. No puedo seguir viendo esto. Recibe este rostro mío, mudo, bendigo. Recibe este amor que te pido. Recibe lo que hay en mí, que eres tú. Alejandra Prisánich. Nuestra cómplice del amor. Camilo. No digas nada. Solo siente. Espera. ¿Qué pasa? No creo que sea lo adecuado, Camilo. El momento adecuado es cuando te decides. Es Joel. Sí. No tienes que decir nada más. Si. No. 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 ¿Me puedes decir qué significa esto? Por favor, trasladenla al consultorio 5 O que la van a atender Muchas gracias Muy amable Gracias Gracias Hermano Bruno ¿Cómo está? Le presento a mi hija Grace Él es Marcos ¿Qué tal? ¿Cómo está? Bueno Cuando tengan los resultados Sacan otra cita conmigo, ¿sí? Yo me voy a atender Bueno Ustedes Gracias Tito Tito, hermano, ¿estás bien? ¿Estás bien? ¿Qué tienes, ah? Casi me matas Pero yo no tuve la culpa Pero si tú estabas manejando Pero escúchame, yo solo encendí el motor cuando tú me dijiste De repente la palanca de cambios no estaba en neutro, ¿no? ¿Y no te diste cuenta? ¿No? Con todos tus años de experiencia no te diste cuenta Pero hermano, le puedo pasar a cualquiera Es más, ¿me crees capaz de hacer algo así, hermano? ¿Me crees capaz, Tito? Tú eres como mi hermano Yo daría mi vida por ti ¿De verdad darías tu vida por mí? ¡Sin pensarlo dos veces, hermano! ¿Y por amor ¿Me matarías? ¿Qué dices? Nada, nada, nada Olvídalo, Pepe, tienes razón Fue un accidente Sí, bueno Lo bueno es que no pasó nada grave, ¿no? Sí Tuve mucha suerte Sí Bueno, bacán, el micro ya encendió Y podemos seguir la ruta Tú lo has dicho, compadre A chafear entonces Vamos Este no ha sido un accidente cualquiera Fue un intento fallido para acabar con mi vida Pepe quiere quedarse con Monserrat Y pretende sacarme del camino Tengo que tener mucho cuidado ¡Apúrate, vamos! ¡Sí, sí! Discúlpame, Fernanda No quise molestarte con ese beso No tienes que disculparte, Camilo Yo también lo disfruté ¿De verdad? ¿Cómo no hacerlo? Además Con ese beso pude darme cuenta De la química que hay entre nosotros ¿Tú también te diste cuenta? Sí Contigo me siento muy cómoda, Camilo Muy tranquila Igual también debe ser porque Mis papás te aceptan Eso es importante Joel no contaba con su apoyo Me lo imagino Pero entonces Si te sientes tan cómoda y tranquila como dices Podríamos seguir frecuentándonos Claro que sí Yo creo que podemos seguir frecuentándonos Saliendo, conociéndonos Pero te voy a pedir que me tengas un poco de paciencia Necesito tiempo para este tipo de acercamentos Tranquila Voy a tener toda la paciencia del mundo Y te voy a tratar con toda la delicadeza que te mereces Solo quería saber si tenía alguna esperanza para el futuro Nada más Sí, esperanza, Camilo Todo cambió Cuando te vi Todo cambió Cuando te conocí Chau Todo 가능 Crime Chau Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Sí, puedes retirarte, bufón. Es por Ronald que estoy aquí. ¿Por qué está vestido de esa manera? Porque yo lo quise. Ronald es el abogado más renombrado de la corporación. Sí, y es el bufón más divertido de mi comarca. ¿Tu comarca? ¿Te volviste loco, Miguel Ignacio? Pero, ¿qué significa esa estupidez? ¿Por qué estás vestido así? Mira, Francesca, después de 30 años, tú me diste el poder absoluto de la corporación. ¿Sí? Y yo me visto ahora como me da la gana, aunque me vea ridículo. Al menos reconoces tu ridiculez. Y yo espero que seas consciente que ahora la corporación Maldini soy yo. ¿Tú no puedes hacer eso? No, ya lo hice. Ya lo hice. Y sí puedo. Y ahora retírate si no quieres acabar en la horca o en una mazmorra vieja bruja. No, ya lo hice. No tengo esperanzas, ¿no, doctor? Bueno, las pruebas dicen todo lo contrario. Señorita, usted va a volver a caminar. No puedo permitir que me hables de esa manera, Miguel Ignacio. Yo te hablo como me da la gana, Francesca Maldini. Maldini. Acéptalo. Tú era, ya pasó. Fueron los ochentas y los noventas la época empresarial de Francesca Maldini. Ahora tienes que aceptar tu realidad. ¿Y cuál es mi realidad? Que estás vieja. Francesca, por favor, ¿no crees que ya es hora de dar un paso al costado? Estoy en el perfecto uso de mis facultades. Sí, pero ¿por cuánto tiempo? Es tiempo de que vivas de tus rentas y tus utilidades. Todavía puedo hacer dinero. No todo es dinero en la vida, Francesca. ¿Por qué no te vuelves un poquito más humana y te conviertes en la nona que nunca fuiste? Tienes que estar con tu familia. Déjame vivir mi era, Francesca. Este es mi momento. Tengo el control de la corporación y el control de Fernico. Y pronto, mucho más. Espera, ¿Fernico te pertenece? Ángel Gaviria me vendió sus acciones. Ahora soy el accionista mayoritario. No puedo creerlo. Nicolás y Fernanda deben estar... Furiosos, sí. Pero pronto se les pasará algo. Morirán decapitados. Como te digo, Francesca, estoy en mi mejor momento. Por eso te digo, tienes que ir a tus cuarteles de invierno a descansar con la tranquilidad de que todo seguirá su rumbo. Muy bien. Dicho esto, que venga la Guardia Real. Acompáñenla a la puerta. No necesito que me escolten. Igual lo van a hacer. ¿Cuánto tiempo espere para esto, Francesca Maldini? ¡Ah! Ay, Frances, por el amor de Dios. ¿Cuándo regresas por aquí? El señor de la casa necesita tu supervisión para que no haga locuras como esta. ¿Sabes algo, Lucifer? Miguel Ignacio me acaba de dar un consejo y creo que lo voy a seguir. ¿Estás pensando dejar la corporación en manos de ese... rey orate? Efectivamente. Eso es lo que voy a hacer. Doctor, ¿mi hija va a volver a caminar? Bueno, según los resultados de todas las pruebas que tengo aquí, su hija tiene muchas posibilidades. cuando ella sufrió el accidente, su columna vertebral no se vio afectada. Así que, yo tengo la certeza de que si tú haces una muy buena terapia, te vas a poder parar en esa silla de regas. Pero un doctor me revisó en mi casa y me dijo que me iba a quedar postrada en esa silla para siempre. ¿El doctor que te llevó a esa mujer? Perdón, pero ¿te hicieron las pruebas en tu casa? Es una historia muy larga, doctor. Bueno, mira, Grace, lo único que tienes que hacer es quitarte de la cabeza de que vas a estar postrada para toda tu vida en esa silla. ¿Sí? Y confiar. Confiar en mí, en tu madre, en tu familia. Darle una esperanza a tu corazón de que te vas a poner de pie un día. ¿Ya? Pero ojo, tú también vas a tener que poner mucho de tu parte. Sobre todo en las terapias. Yo creo que solo así vamos a llegar a nuestro objetivo. Que camines. Sí. doctor, lo doy mi palabra. Gracias. Voy a poder caminar. Voy a caminar. Voy a caminar. Y es así como se siente uno cuando le rompen el corazón en mil pedazos. ¿Por qué me tiene que pasar esto a mí? ¿Qué pasa, amigo? ¿Qué ocurre? Problemas en el paraíso. Se acabó, Félix. ¿Se acabó? ¿Qué se acabó? Ya vuelta. ¡Mi paraíso! Se acabó mi paraíso. Se acabó. Esto me huele y se acabó. Y... ¿Y? Voy a poder caminar. ¿Qué pasa, Félix? ¡No te he extravas conmigo! ¡Ay, no puedo jugar conmigo! ¡No puedo poder! Ahora resulta que no sabes todo lo que me sucedió Te adueñaste de mis sueños y de mi corazón Indiferencia que me mata, ausencia llena de dolor Cuando se pierde en la distancia, lo que soñamos tú y yo ¿Y qué le pasa al amor cuando se pierde en el camino? Este silencio lo he vivido Y me doy cuenta que tú no volverás Y duele el amor porque tú juegas con fuego ¡Qué pena comenzar de nuevo! Y lo siento ahora que tú ya no volverás Ahora resulta que no sabes todo lo que me sucedió Te adueñaste de mis sueños y de mi corazón Indiferencia que me mata, ausencia llena de dolor Cuando se pierde en la distancia, lo que soñamos tú y yo ¿Y qué le pasa al amor? ¿Y si le mando la moto? Para mí sería muy fácil hacer unas llamaditas al penal Piedra Flacas ¿Dónde están todas mis causas, no? Claro, que me manden una punta así, recontraefectiva Y que me lo baje Aunque no, porque por eso podría irme a Canadá de nuevo Y me alejaría de Fernandita Creo que mejor Sí, mejor voy a su casa y hablo con él de hombre a hombre, ¿no? Ido, Boglio, Parlares No, porque Capacete se enamora de mí también, ¿no? Porque medio extraño es Creo que lo mejor será... Será dejar que Fernanda sea feliz Sí Lleva el momento de mostrarle cuánto la amo ¿Qué tal? Cuánto tiempo sin saber de ti Me doy cuenta que te va muy bien Yo sigo siendo el mismo Después de dos horas de chamba no me cae nada mal un descansito, compadre, ¿eh? ¿Nos tomamos unas chelas, dices? ¡Y no, bache! Creo que quedaron dos pomos en el cuarto, ¿no? Yo los traigo, consigo los vasos Ok Se conservan heladitas en el cooler, hermano Y no, bache Hermano, este, de verdad lamento mucho lo que pasó ahora en el micro, ¿eh? No te preocupes, compadre, yo sé que fue un accidente Salud Salud ¿Qué pasa? ¿Quieres más chelas? ¿Ah? ¿Qué? ¿Más chelas? ¿Ah? Pepe, ¿qué tienes? ¡Ah, chuma! ¡Ya, te estás atorando! ¡Te estás atorando! ¡Ya, ya, ya! ¡Oy, compadre! ¿Qué te pasa, papoco? ¡Casi me matas! ¡Que tiene Pepe nada que ver! Había una chapa en el fondo del vaso, ¿no te diste cuenta? Pepe, no la vi ¿Cuántos años de experiencia, Tito? ¡Fue de casualidad, Pepe! Esto no fue casualidad Parece que Tito quiere quedarse con Montserrat y me quiere quitar del camino porque sabe que tengo más posibilidades ¿Compadre? Sí, sí, no te preocupes, fue un accidente ¿Nos tomamos otra chela? ¡Pero ahora sirvo yo! Madame Gracias, Peter ¿Qué le ocurre, Madame? Desde que salió de la corporación está callada Me conoces bien, Peter Como la palma de mi mano A decir verdad, estoy preocupada ¿Qué le dijo el señor Miguel, Ignacio? Me hizo ver mi realidad ¿A qué se refiere? Creo que ha llegado la hora de jubilarme, Peter ¿Jubilarse? He sido empresaria desde que tenía 25 años He liderado más de 10 empresas He sido presidenta del directorio de tres corporaciones Creo que ha llegado el momento de dar un paso al costado Para que las nuevas generaciones sigan haciendo empresa ¿Y qué piensas ser? Me dedicaré a ser... La Nona ¿Seguro que ya estás más recuperado, Camilo? Sí, ya me siento mucho mejor Gracias por todas las atenciones que has tenido conmigo, Fernanda Es lo mínimo que podía hacer Nos vemos pronto Sí, claro No quiero quedarme con esta incertidumbre ¡Personal! 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 Hola, Joel Hola ¿Podemos hablar un momento? Sí, claro. Hablar es lo justo y necesario, ¿no? Sí. Quiero que las cosas queden claras entre nosotros. Pero si las cosas ya están más claras que el agua. Joel, no sé cómo decirte esto. No, no, no. No tienes que decir nada. No. No. Fernanda, te vi besándote con el muñeco ese. ¿Qué? Subí, como siempre, a tu cuarto por la escalera. Quería pedirte disculpas por todo lo que está pasando. Y... y te vi. Bueno, tú también te besaste con las mis Elizabeth. Sí, sí, sí. Por eso no te hice ningún problema. Me fui tranquilo, ¿no? Joel, yo la verdad es que no sé qué me pasó. No, no, no. No tienes que darme explicaciones, Fernanda. Ya todo está claro entre nosotros. Es por eso que ya me voy de aquí, tranquila. ¿Y a dónde te vas a ir? A mi casa. ¿A dónde más me voy a ir? ¿Ya no vas a vivir acá? No. No, ya. Me voy. Dejo este lugar. Esta casa es más tuya que mía. Si quieres, puedes hacer lo que se te dé la gana. No sé, de repente se lo puedes alquilar a Camilo, ¿no? Joel. No, digo, ¿no? Se lo puedes alquilar o de repente también puedes vivir juntos ya, ¿no? Joel, no digas tontería. No, tontería. Por favor, si ya te lo chapaste hoy. En poco nada más van a tener sus chiquitinkos también ya. ¡Familia! ¡Familia! ¿Qué pasó? ¿Ya? ¿Y este el almuerzo? ¿Qué? ¿Tan temprano? Seguro ya han estado tomando. Bueno, ya son más de las doce, ¿no? Claro, ya se puede tomar, ¿sí o no, don Gil? Por supuesto. Bueno, no pude preparar el almuerzo porque tuvimos que ir a la clínica San Juan de Dios para que el médico viera a Grace. ¿Y qué tal les fue? ¿Qué dijo el doctor? ¿Te quedó una pierna más larga que la otra? ¡Cállate, tonto! Cuéntanos. Bueno, el doctor dice que si hago terapia voy a poder volver a caminar. ¡Sí! ¿Qué te pasa, Fernanda? ¿Cómo puedes insinuar que entre camino y... ¡Si ya te lo chapaste! ¡De un chape a un chiquitingo solo hay un paso! ¡No hagas que te meta otra cachetada, Joel! ¡Eres idiota que tienes en la cabeza! ¿Y tú que tienes en el pecho en lugar de corazón? ¡No seas conchudo, Joel! Seguramente me estás diciendo todo esto porque entre la jirafona y tú ya... ¡Ay, ay, ay! ¡No hables de Miss Elizabeth! ¡Ella es una dama! ¿Y yo qué soy, Joel? ¿Sabes una cosa? Vine a conversar contigo para ver si había una solución a nuestros problemas. Pero después de escucharte defender a una jirafona que solo te estafó con un curso de derecho... ¡Ya no me provoca solucionar nada! ¡A mí tampoco me provoca solucionar nada! ¿Para qué? ¿Ah? ¡Si ya no vale la pena! Ok, Joel. Perfecto. Es que no puedo creerlo. No puedo creerlo. Tuvieron que pasar ocho años. ¡Ocho! Para darnos cuenta que nunca debimos estar juntos. Así parece. Recorrimos el camino más largo para llegar al final más corto. ¿Qué propones, Joel? ¿Qué propones? Mejor. Divorciarnos, ¿no? Habla con tu abogado para que te prepare todos los trámites. Y no te preocupes que esta vez yo no quiero nada tuyo. No me interesa tu dinero. Lo único que te voy a pedir, por favor, es que... Que cumplamos con nuestra hija. Que cada año, en su cumpleaños, vayamos y le demos su regalo. Nos tomemos la fotito como si estuviéramos felices. Ni más nada. Solo eso. ¿Te parece? Estoy de acuerdo, Joel. Ok. Entonces, llámame. Me avisa cuando esté en el divorcio. No te preocupes, yo te aviso. Yo sigo amándote, sigo pensando en ti. Tú me haces falta por el recuerdo que has dejado en mi corazón. Te extraño tanto y ya no quiero vivir más sin tu amor. No sé quién soy si no estoy a tu lado. No sé quién soy si no estoy a tu lado. Por siempre tú y yo. Solo tú tienes la llave de mi corazón. Adiós, Joel. Salud por mi sobrina que muy pronto volverá a caminar. Salud, compadre. Salud, hermano. ¿Cómo es la vida, no, compadre? Todo el mundo pensaba que Grace estaba muerta, pero resultó estar viva. Claro. Antes no podía caminar y ahora fácil va a poder hasta correr. La vida es una tómbola. Oye, hablando de tómbolas, qué rico vamos a comer ahora, ¿no? Y no, bache. Más bien, creo que voy a hacer algo de espacio para que me entres arroz con pollo. Buena idea, hermano. Te secundo. Ya, pero yo voy al silo nomás, más tranquilo. Ya, yo voy a ño de abajo. Este, más bien, Pepe, métele un empujón a la puerta porque no cierra bien. Qué raro. Ya. A ver. A ver, dale mano. Pásano. Ahí va. ¡Gracias! ¡Aprovecho! Ay, señora Francesca, señor Peter. Qué bueno que llegaron porque voy a preparar el almuerzo. Chao. ¿Qué desea? ¿Un filet mignon? ¿Un salmón ahumado, madame? Ninguno de los dos. ¿Prefieres pollo? Voy a preparar el almuerzo yo. ¿Perdón? ¿Qué te sorprende, Peter? No, que nunca ha preparado antes el almuerzo. Bueno, lo voy a hacer ahora. ¿Ha estado tomando coñac, señora Francesca? No, pero no me caería mal una copa de coñac antes de empezar a cocinar. ¿Pero? Seguida, madame. Dame un mandil. ¿En serio va a cocinar, señora Francesca? Me preguntas otra vez y te despido. ¿Hay algún libro de cocina? ¿De recetas? Nada, sí. Tenemos el de Carmela Rey, Teresa Ocampo y un recitario de mi madre que me... ¡Dámelos! ¡Oh, perdón! Aquí tiene. A ver. ¡Ah! ¡Mmm! Hoy voy a preparar... Fettuccine... ...con salsa de camarones y salmón grillado. ¡Manos a la obra! ¡Ay, listo! ¡Ah! ¡Pepe! ¡Abre la puerta! ¡Pepe, abre la puerta! ¡Auxilio! ¡Alguien abra la puerta! ¡Oh, por Dios! Esto huele horrible. ¡Auxilio! ¡Ah! ¡Pare! ¡Pepe! ¡Me muero! ¿Estás bien? ¡Ale, la pitri, pitri! ¡Pare, qué pasó! ¡Eso es lo mismo que me pregunto! ¿Qué pasó? ¿Por qué me cerraste, ah? ¡Yo te enseñaré! Yo te dije que le des un empujón a la puerta. No, que la trancaras. Casi ninguna afección por la... ¡Por la peste! ¡Pare, pero lo siento, hermano! ¡Fui un accidente! Sí, claro. Segundo accidente en el día, ¿no? Ahora es esperar hasta que se cocinen los fettuccini. Bueno, vamos a hacer la salsa de camarones. Pásame los camarones, Monserrat. Sí, sí, me da la leche. ¡Uy, salen fresquitos! ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! ¿Ya? ¿Me das la leche? Sí. Y qué fácil es esto de cocinar. ¡Me estoy agarrando el gustito! Pongan la mezcla, ya va a estar el almuerzo. ¡Me encanta! ¡No, no está bueno bien! Mi amor, ¿terminaste con las albergitas? Sí, ma. Gracias. ¡Voy! ¡Joel! ¡Joel! Gracias, Joel. ¡Hijo! ¿Qué haces aquí con todas esas cosas? ¡Hija! Ya... Ya no hay marcha atrás. Me voy a divorciar de Fernanda. ¡No! ¡Joel! ¿Qué hiciste ahora? No, no, no. Esta vez yo no hice nada. Es... Es ella la que se está fijando en otro hombre. Hijo, ¿estás seguro de lo que me estás diciendo? Sí, vieja. Yo... Yo lo vi con mis propios ojos. Ella está besándose con ese muñeco. No, no hay manera de conciliar a Ronald. La decisión ha sido tomada por ambas partes. No, 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 no. Que no lo creas, Joel. Él no quiere ninguna indemnización. No, yo tampoco pienso pedirle nada. Lo único que te voy a pedir es que, por favor, hagas los trámites lo más antes posible. ¿Cómo estás? Ok, Ronald. Gracias. El destino nos juntó otra vez. No sé qué decirte, pero verte me hace bien. Tengo que confesarte que nunca me olvidé de ti. Yo tampoco te olvidé. Nadie pude ser feliz. Tú me haces falta. Yo sigo amándote, sigo pensando en ti. Tú me haces falta. Por el recuerdo que has dejado en mi corazón. Te extraño tanto y ya no quiero vivir más sin tu amor. No sé quién soy si no estoy a tu lado. Por siempre, tú y yo. Solo tú tienes la llave de mi corazón. Eres la mejor parte. ¿Sabes, Peter? Acabo de tomar conciencia de algo. ¿De qué, madame? Creo que necesito un compañero para disfrutar de mis últimos años. ¿Me permite bailar esta pieza, señor? Hoy no puedo creer. Espero que no hayas olvidado mi querer. Todo parece que fue ayer. Abrázame y ahora escúchame. Sabes, el tiempo está de nuestro lado. Hola. Y guardo todos tus sueños.